Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el complemento Solver de Microsoft Excel. Este complemento se utiliza para llevar a cabo lo que son análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular mediante fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Predeterminadamente Solver no está activo dentro de lo que es la ventana de Excel. En este caso yo ya realicé el procedimiento para activarlo, pero te voy a mostrar cómo lo vamos a activar. Nos vamos al menú, a la pestaña Archivo, en Opciones, en el cuadro de diálogo de Opciones de Excel, le haces clic a la opción Complementos. En Administrar, seleccionas lo que son los complementos de Excel y posteriormente clic en el botón Ir. Aquí vas a ver los que son los complementos de Excel que podemos seleccionar. Activamos Solver y le hacemos clic en el botón Aceptar. Solver se va a colocar en lo que es la pestaña Datos y aquí tenemos esta herramienta. Dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Muy bien, a través de este escenario vamos a trabajar con lo que es la herramienta de Solver. Primero, Solver necesita que las celdas a donde me va a generar un resultado tengan una fórmula. Por ejemplo, las ventas totales están relacionadas con lo que son las ventas de las pizzas. Vamos a ver, este es un escenario donde tenemos lo que es la venta de pizzas y tenemos el precio, pero necesito saber cuánto puedo vender de cada una de ellas. Ahora, estas son las restricciones. El máximo de pizzas que puedo vender son 150, el máximo de las tradicionales son 90, el máximo de las vegetarianas 25 y máximo de supremas son 60. Entonces, vamos a crear fórmulas para que Solver pueda hacer el análisis de este escenario. Primero, vamos a elaborar una suma. Las ventas totales van a estar, o Solver me las va a generar conforme a la cantidad de pizzas que pueda vender. Las ventas totales van a ser la celda objetivo, por lo tanto debe de ser la primera que va a tener una fórmula. Ahora, la cantidad de pizzas que puedo vender, puedes poner un número o simplemente la deja vacías. Lo que sí vamos a hacer es crear la fórmula donde voy a multiplicar igual las pizzas vegetarianas por la cantidad a vender. De esta manera, cuando Solver me dé el resultado de la cantidad que puedo vender, ya se van a mostrar lo que son en este caso los subtotales. Ahora, en las pizzas totales, voy a establecer la sumatoria de todas las cantidades que Solver me va a devolver. Que en este caso son la celda B5, B9 y B13. El total de las pizzas tradicionales, en este caso las pizzas tradicionales se consideran como las de pepperoni y las vegetarianas. No incluyen lo que son las supremas. Entonces, únicamente voy a agregar la referencia de la celda B5 más B9. Muy bien, ahora que ya tengo todo este escenario, me coloco en la celda objetivo y abro lo que es la herramienta de Solver. En la próxima clase te voy a explicar más lo que es esta ventana. En esta clase únicamente vamos a agregar lo que son los campos a donde queremos que Solver me dé el resultado. Primero voy a elegir la celda objetivo, que en este caso son las ventas totales, las ventas variables, las celdas variables, perdón. En este caso son las celdas donde quiero que Solver me dé los resultados. O sea, la B5, la B9 y la B13. Eso es en cuanto a las celdas variables. Ahora voy a agregar las celdas sujetas a restricciones. Le hacemos clic en el botón agregar, mira, y nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo donde vamos a elegir la opción menor que. En este caso vamos a decir, primero voy a agregar lo que son las celdas en cuanto a la condición que se encuentra en la columna B. B9 tiene que ser menor o igual a E9. ¿Qué tenemos en la E9? Lo que son las pizzas vegetarianas. Le doy a agregar, voy con la otra condición. B13 tiene que ser menor o igual al resultado que se encuentra en la E10, o sea, al total de las pizzas. E7, perdón, es el total de las supremas. Agrego esa condición y ahora voy con las condiciones que voy a establecer en cuanto a las restricciones. E13, que es donde tengo el total de pizzas, tiene que ser menor o igual a E7. En este caso es el total de pizzas. Voy con la última condición, que es decirle que la E14 tiene que ser, o sea, el total de las pizzas tradicionales, menor o igual a el máximo que puedo vender de pizzas tradicionales que se encuentra en la E8. Una vez tienes agregados todas las restricciones, le haces clic en Aceptar y venimos a ver que todos los datos se encuentren ya agregados y hacemos clic en el botón Resolver. Mira, dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Le haces clic en Aceptar y de esta manera vas a ver cómo te va a dar los resultados. El total de pizzas es 150, tradicionales pueden ser 90. El total de ventas con todas estas cantidades sería de 5,525. Podemos vender 65 de peperoni, 25 vegetarianas y 60 supremas. Estos datos no tienen que exceder la suma de 150 ya que es el máximo de pizzas que podemos vender. En la próxima clase continuaremos trabajando un poco más acerca del complemento Solver. Muchas gracias por tu atención prestada. Te veo en la próxima clase de Excel avanzado.